Nosotros venimos ya hace unos cuantos años trabajando en forma de talleres, tratando de trabajar en forma interdisciplinaria y como es una temática que ellos necesitan saber, son muy bien tomados por ellos. Este año se agregó a la educación sexual el programa de INIA que significa embarazo no intencional en la adolescencia dada que es una problemática muy preocupante en nuestra provincia por el alto índice de embarazo en menores de 15 años. Se propusieron cuatro módulos donde el primero trabajaba sobre el posicionamiento del propio cuerpo, como ve cada uno. El segundo módulo tenía que ver sobre los derechos en niñas, niños y adolescentes, los derechos sexuales y reproductivos. Otro módulo tiene que ver sobre los métodos anticonceptivos. O sea, es un programa que está dentro de la educación sexual integral. No hemos tenido ninguna problemática de padres que vengan a quejarse o decir que no se dé, que su hijo no debe recibir educación sexual en este colegio. Al menos yo estoy al tanto de que no ha ocurrido ninguna de esas denuncias. Nosotros no estamos en contra de la educación sexual. Nosotros estamos a favor de la educación sexual. Lo que no estamos a favor es de la ideología de género. O sea, esa ley que quieren modificar, porque esa ley en realidad existe, del 2006, pero quieren modificar algunos artículos llevando a la ideología de género. En eso nada más estamos en contra. Lo demás, perfecto, porque hay que enseñarle a los chicos, hay que educarlos, pero lógico, tampoco creemos que sobrepasen los límites, ¿no es cierto? Como licenciada en psicología y como educadora en educación sexual, siempre nos ha tocado la gran muralla del tabú. Hablar de educación sexual, hablar de sexualidad en sí, es una dimensión muy todavía mitificada, es como un mito, ¿no? La desmitificación es el proceso principal a la hora de educar. Muchos chicos están interesados y los que no, quizá, o no se les despertó todavía esa curiosidad, o por ahí tienen mucho, mucho temor por decir, a mí me está pasando esto, yo necesito ayuda. La educación sexual está, está legitimada, fue desde 2006, ley en la Argentina, tenemos ese poder como país de realmente educarnos en ese ámbito. Incluso, encima, a través de la ley, no es que uno dice, bueno, yo quiero que mi hijo necesite, no. Hay lineamientos, la ley de educación sexual tiene objetivos claros y siempre abocando a los jóvenes y a su familia.